Hola a todos, ¿cómo están? Soy Rodrigo Manero y soy la persona que les va a guiar por el mundo de los productos de inversión emitidos por Societe General, que es el patrocinador de nuestro seminario. Lo que vamos a trabajar hoy precisamente son productos de inversión, es decir, no son productos de especulación ni productos apalancados, sino que usted va a considerar el abanico de productos que vamos a ver hoy como alternativas a comprarse un bono, abrir un producto estructurado de capital garantizado o cualquiera de estos productos que se entienden como un producto de inversión, es decir, usted va a depositar un dinero y al final va a tener una rentabilidad. Los productos que trabajamos tienen riesgo de capital, o sea, los que vamos a ver hoy no tienen capital garantizado a vencimiento, usted siempre va a asumir un riesgo de capital. Y por otro lado, también va a asumir un riesgo de contrapartida, porque al final le está depositando, está comprando productos que están comercializados por Societe General, que es un banco privado. Es decir, usted no está actuando en un mercado de futuros donde hay un sistema de recogida de garantías diarias que permite eliminar virtualmente el riesgo de contrapartida. Se está trabajando contra una contrapartida privada, pero Societe General, como ha mencionado Javier, es la bomba. Entonces, no el riesgo de crédito de contrapartida. Podemos estar bastante tranquilitos con respecto a él. Además, los productos no superan en la mayoría de los casos el año de permanencia, ¿vale? Para poder facilitar mi presentación, voy a compartir mi pantalla de Excel, porque voy a estar todo el tiempo haciendo recursos a estos modelos que tengo aquí desarrollados para explicar cada uno de nuestros productos. Entonces, me confirman... A ver, he perdido mi chat, que lo tenía ahí tan bonito. Aquí está. Lo vemos. Sí, sí, vale. Entonces, como veis, este seminario va a tratar sobre los reverse convertibles, los bonus warrants y los certificados trackers. Estos dos primeros me van a llevar bastante más tiempo que este último, porque este último es bastante intuitivo de entender tanto los riesgos que implican como las consecuencias de la inversión en ellos. Entonces, vamos a empezar directamente con los reverse convertibles, ¿ok? Antes de nada, antes de empezar, quiero enseñaros que Societad General tiene publicado en su excelente web. Saben que la web de Societad General es muy fácil de no olvidarse de ella porque es warrants.com. O sea, más fácil, imposible, ¿vale? Si usted abre una ventana nueva en su navegador y teclea, ¿vale? Warrants.com, ¿vale? Aquí me atrae con el navegador. Si usted teclea warrants.com, automáticamente le va a salir la pantalla de Societad General. O sea, que solo este dominio vale un general porque ya hubiera querido yo tener este dominio cuando era emisor de warrants, ¿sí? Entonces, si usted clica en España, directamente le va a llevar a la página de Societad General. Y aquí, bueno, ya vamos a trabajar con ello. Aquí ves productos. Si seleccionamos en productos, vais a ver que si clicáis en tipo de producto, vais a tener todos los productos que Societad General ofrece y que están listados en mercados oficiales o en los que Societad actúa como internalizador sistemático. Es decir, no están listados en mercados oficiales, pero Societad los cotiza de una manera, digamos, OTC. O sea, usted puede contratar productos directamente con Societad General y los brokers que facilitan esta negociación le van a permitir a usted ver las cotizaciones y encontrar liquidez para los productos que haya contratado. Esto es interesantísimo porque de alguna manera, y como va a explicar Israel al final, esto dota al inversionista una flexibilidad abismal porque puede casi, no tanto, no vamos a ser exagerados, porque todo es realista, hay que ser realista, pero casi que puede solicitar el diseño de un producto a medida dentro de los modelos que estén autorizados. Entonces, recurriremos a esta hoja más tarde. También en este vínculo de Societad General, que, bueno, si ustedes van a la hoja directamente pueden descargarlo, ¿vale? Pero en el vínculo este van a tener acceso al manual completo para la inversión en productos cotizados de Societad General. Bien, empecemos por el primer producto, que es el Reverse Convertible. Bien, ¿qué es un Reverse Convertible? Bueno, un Reverse Convertible es un producto de inversión en el que el cliente recibe un cupón de interés, es extraordinario, cuando digo extraordinario quiere decir que es muy alto, ¿vale? A cambio de asumir el riesgo de convertirse en propietario del activo subyacente a un nivel conocido desde el principio. ¿Cómo funciona esto? Yo le doy al banco, le doy 100, ¿vale? Y imagínate que el subyacente vale 5. Pues a vencimiento el banco me paga 10%. Pase lo que pase, si el subyacente sube o el subyacente baja. Siempre voy a recibir un cupón de 10%. La única diferencia es que si el subyacente está por encima de un nivel de referencia, yo voy a recuperar mi capital. Pero si el subyacente está por debajo de un nivel de referencia, yo voy a recuperar acciones del subyacente y me voy a convertir en accionista. Esas son las características del producto. Entonces, antes de explicar la dinámica del producto, voy a pasar a hablar de algún escenario a vencimiento para que ustedes vean cómo funciona. Vamos a suponer que en este caso estamos trabajando sobre el subyacente BBVA, ¿vale? BBVA, en el momento que diseñé la hoja, valía 7%, hoy valen un poquito menos, porque ya saben lo que está pasando en el mercado. Bastante triste, by the way. Entonces, imagínate que usted invierte 10.000 euros en un reverse convertible, ¿ok? Y le está diciendo, en el producto, le están diciendo que el precio de referencia o el precio al que se va a efectuar la conversión en acciones es si BBVA baja por debajo de 6, que es el precio de conversión. Entonces, vamos a ver, un escenario de vencimiento. BBVA termina mal, terminó en 4.50. Quiere decir que le van a convertir sus acciones, su depósito de dinerario, se lo van a convertir en acciones, evidentemente le van a convertir 10.000 entre 6, porque usted tiene la obligación de recibir esas acciones a cambio de su depósito. Esto equivale a 1.667 acciones que te van a entregar. Bien, pues tuviste mala suerte, amigo, te devolvieron acciones y pase lo que pase, ibas a recibir un cupón de 958 euros. Este cupón está definido desde el principio, ¿ok? Tú lo conoces. Y de hecho, lo vas a contratar porque es muy atractivo. Fíjate que en un año, que es el tiempo de vencimiento, es un 9.58%, cuanto el Euribor a un año ahora está a niveles de 3.80. O sea, que estamos hablando de un montón de dinero más. Entonces, ¿qué vas a tener al final? Pues vas a tener 1.667 acciones valoradas a 4.5, que son 7.500 euros, más el importe del cupón que vas a cobrar en cualquier caso. Aquí has perdido capital. ¿Por qué? Porque tuviste mala suerte, compraste el producto y fíjate que lo compraste cuando BBVA valía 7. Y ahora mismo BBVA vale 4.5. Eso implica que se ha pegado una castaña de 4.5 entre 7. Es decir, BBVA ha perdido menos 1. BBVA ha perdido un 36% de su cotización. Es bastante infrecuente que esto ocurra, ¿vale? A menos que haya una crisis como la pandemia. Pero ya viste que se han recuperado. Pero bueno, con esta cotización a 4.5, pues tú vas a tener, a experimentar una pérdida de capital que vacila más o menos los 1.500 euros. En un escenario neutro que BBVA termina en 6.50, que es una bajada, pero no demasiado acuciante, el precio de BBVA está por encima del strike. Eso significa que no va a haber conversión. Entonces, el emisor te va a devolver 10.000 euros y un cupón grande a vencimiento. O sea, tú vas a recibir 10.958. Y en un escenario optimista que BBVA siga subiendo y termina en 8, igual, tú vas a recibir 10.958. Entonces, como estaba diciendo, a cambio de cobrar un cupón extraordinario en relación a los tipos de interés actuales del mercado, tú estás asumiendo un cierto riesgo de capital. Entonces, eso es el funcionamiento de un reverse converter. Fíjate que tú vas a recibir acciones físicas, son delivery, ¿ok? Tú te vas a convertir en accionista del subyacente, ¿vale? O sea, es tal como lo estoy explicando. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo funciona el producto? ¿Cómo se diseña el producto? Vamos a pensar en cómo hace el market maker o el emisor en construir este producto. Básicamente, lo que está pasando, miren, señores, los market makers, nosotros, los emisores, no tomamos posiciones contra los clientes. Eso está completamente prohibido por todos los reguladores. Entonces, nosotros lo que hacemos es estructurar o construir el producto de manera tal que le facilitemos a usted la vida en términos de la construcción del producto. Entonces, yo lo que voy a hacer en el momento que usted a mí me da 10.000 euros, yo dispongo de 10.000 euros que se los voy a prestar a mi banco y me va a remunerar un tipo de interés, 3.50. Pues entonces, de estos 958, perdón, de estos 958 euros que yo le garantizo vencimiento, 350 en un año van a hacer directamente la reinversión de su capital. ¿De dónde saco el resto? ¿De dónde saco el resto del dinero? Porque, claro, me lo estoy dando 3.5%. Eso es lo que sería remunerarle a usted por el capital únicamente. Le estoy dando 9.58%. Fíjese que usted, de alguna manera, me está dando a mí la opción de convertir sus 10.000 euros en 1.667 acciones. ¿Vale? A un ratio de conversión de 6. Entonces, implícitamente, lo que usted me está es vendiendo una put de precio de ejercicio 6. ¿Vale? A mí, sobre 1.667 acciones. Yo, market maker, voy a coger esa put que está implícita en el depósito y la voy a materializar, monetizar, vendiendo esas opciones en mercado. Por esas opciones me van a pagar la diferencia entre los 350 euros y los 958 de cupón. ¿Qué va a pasar? Que si a vencimiento BBVA termina debajo del precio de ejercicio de la put, la contrapartida me va a ejercer su derecho de venderme 1.667 acciones a un precio de ejercicio de 6 y yo le voy a pagar la contrapartida con su dinero que usted me dio en su momento en el capital. Esas acciones que yo recibo se las traslado a usted. O sea que, en el fondo, el banco no toma ninguna posición contra usted. Esto que quede claro. ¿Vale? Simplemente el banco está ayudándole a construir un producto. En este caso, el capital no está garantizado y depende de la evolución del BBVA a vencimiento. Entonces, ¿de qué va a depender este cupón? Bueno, evidentemente de los tipos de interés. Si los tipos de interés son 4%, el cupón sube. Porque claro, yo puedo reinvertir ese dinero a un tipo mayor. A mayor tipo de interés, mayor cupón que usted va a cobrar. Pero eso es evidente porque eso es la inversión, digamos, en el activo entre comillas sin riesgo. Pero también va a depender de algo fundamental, que es la volatilidad del activo subyacente. En la medida que mayor sea la volatilidad, el cupón que el market maker o el emisor le puede pagar siempre va a ser mayor. Por ejemplo, si la volatilidad de BBVA está en 40%, el cupón va a ser 1.300 euros. ¿Por qué? Porque las PUD que usted implícitamente está vendiendo al emisor, el emisor las está vendiendo a una prima mucho más cara porque la volatilidad ha subido. Ese es todo el truco. Entonces, en periodos donde la volatilidad es alta, los cupones salen magníficos. Y en periodos donde la volatilidad es baja, los cupones salen más pobres porque las primas tienen menor valor. Esa es la primera clave. Entonces, primera clave que va a determinar el precio del activo, pues precisamente la volatilidad. ¿Vale? A mayor volatilidad, mayor cupón, porque usted está tomando más riesgo. El mercado percibe que su apuesta es más riesgosa y paga más por la prima de las puts que implícitamente usted está vendiendo. Entonces, ¿cuándo es un buen momento para entrar en un reverse convertible? Bueno, imagínese que usted tiene ciertas destrezas porque ha acudido a muchos cursos de estrategia de inversión haciendo análisis técnico y usted está detectando que su adyacente está tocando un soporte y que es probablemente que acorde a su expertise como analista técnico, esto va a pegar un rebote y entonces, normalmente cuando los subyacentes caen, las volatilidades suben porque el conjunto de la amenaza para el sector es mayor. Es decir, si a una empresa le cae el precio de una acción, hay más amenazas sobre la percepción de flujos de caja futuros en esa empresa. Si la economía se estropea, la empresa va a poder vender menos. Por lo tanto, hay más incertidumbre sobre el potencial de la empresa y la volatilidad sube. Es una tendencia que se ve de manera general cuando los mercados caen, las volatilidades suben. Entonces, ¿cuándo es como que muy bueno contratar un reverse convertible? Cuando los mercados están bastante caídos y se han pegado un buen leñazo. Entonces, tú me dirás, coño, lo digo, tú eres un kamikaze. Yo te diré, sí, pero tú tienes que conocer este riesgo. Es decir, en el momento en que tú estás vendiendo puts, estás asegurando el mercado, estás cogiendo un riesgo. También les voy a decir que según estadísticas, lo que son los gestores de fondos que no siguen el rebaño, que lo llaman los contrarians, suelen tener más éxito que los gestores de fondos que siguen el rebaño. Entonces, tú me dirás, entonces hoy que se ha pegado una leche 7% toda la banca, es buen momento de hacer reverse convertible. Yo no te deseo responder a esa pregunta, pero te diré que probablemente hoy no, pero que observemos qué pasa mañana, qué pasa, pasa mañana, y llegará un momento en que esto se calme un poco, la volatilidad empezará a bajar y entonces tú a lo mejor se te puedes plantear emitir un reverse convertible. Porque además, tú tienes la capacidad, hablando con Israel por teléfono, decirle, oye, vamos a suponer que quiero estar más cómodo, a mí con esta hostia que se ha metido en BBV me sentiría más cómodo con un precio de conversión en 5,5. Claro, si le bajo el precio de conversión a 5,5 me pagan menos cupón, pero es que tiene que caer en BBV de los niveles actuales hasta 5,5 para que haya conversión y si hay conversión me voy a convertir en accionista a 5,5. ¿Entendés lo que os quiero decir? Entonces, tú puedes definir el nivel de riesgo que estás dispuesto a tolerar cuando diseñas un reverse convertible. ¿Y en qué momento te sientes cómodo? En el fondo te conviertes en un gestor de fondos de tus propios fondos porque estás haciendo un proceso que se conoce en nuestros mercados como de asset allocation. Es decir, estás convirtiendo tu dinero en acciones a unos niveles que te parecen convincentes y de paso te llevas un buen cupón. Entonces, a mí este producto me parece de lo mejorcito que hay, pero hay que tener muy claro que tienes un riesgo de capital y puedes llegar a perderlo. Evidentemente, si no tuvieras este riesgo de capital no tendrías el retorno asociado. Porque ya saben el trade off, como se dice en inglés, la relación de riesgo-retorno, mayor riesgo, mayor retorno, asumido. Bien. A ver, entonces vamos a hacer una pequeña simulación y qué otros factores pueden afectar el comportamiento del reverse convertible. Bueno, para empezar, vamos a suponer que usted compra el reverse convertible hoy. Vamos a suponer que usted está comprándolo al 100% de su valor. ¿Vale? Imagínate, esta simulación que estoy haciendo solo vale para hoy. No vale para mañana porque no estoy tomando en cuenta que ha pasado un día para la opción, como para la prima opción, usted va a ganar algo porque la prima vale menos por valor temporal. Vale, eso no lo estoy tomando en cuenta, solo para el día de hoy. ¿Qué pasa entonces? Imagínate que usted compró esto ahí con esta fotografía. ¿Vale? Y pagó 100. Entonces, ahora, cuidado, no le hagan caso a lo que va a pasar aquí porque este es un modelo que está diseñado para representar, para que ustedes vean las consecuencias del diseño del reverse convertible. Imagínate que tú compraste este producto a 100 y de repente BBVA que valía 7 ese mismo día sube a 720. ¿Qué pasa? Que tu producto se incrementa de precio. ¿Por qué? Porque tú vendiste puts, amigo. Si BBVA sube, esas puts se van saliendo del dinero. Entonces, las primas bajan de precio y al bajar de precio, ¿vale? La put que tú tienes vendida te cuesta menos recomprarla para quitar el riesgo. En Ergo, eso se tiene que ver reflejado en un aumento del precio. Entonces, si el subyacente sube, porque al final tu apuestas, tu apuesta es una apuesta sobre BBVA en manera positiva. Porque si tú compras esto, tú no quieres que baje para que te convierta, tú lo que quieres es llévate el cuponazo. Entonces, si el subyacente sube, a ti, tú estás ganando dinero en tu posición. ¿De acuerdo? Fíjate una cosa, vamos a hacer un experimento, vamos a hacerlo subir hasta 10, 105.23, voy a hacerlo subir hasta 50, 105.88, voy a hacerlo subir hasta 100 y se quedó quieto en 105.88. ¿Por qué? Porque es lo máximo que puedo llegar a ganar en 105.88. Porque si BBVA se fue a 100, evidentemente el derecho de vender BBVA a 6, que es la PUD que tú te has quedado vendida, vale cero. Por tanto, a ti, quitarte el riesgo recomprando la PUD no te cuesta dinero. Y tienes un máximo de ganancia en el cupón que vas a ganar a vencimiento. ¿Vale? Entonces, fíjense, sube BBVA, sube tu inversión. ¿Por qué? Porque tienes menos riesgo. Baja BBVA, vas a perder dinero. ¿Por qué? Porque si baja BBVA, está más cerca de la conversión y la PUD que implícitamente tú has vendido, va a costar más cara y eso se va a reflejar en que tu producto tiene más riesgo y por tanto, baja de precio. Y esta es la dinámica que usted tiene que tener clara en el momento que compra un reverse convertible. Otro de los aspectos, esta es la sensibilidad del reverse en cuanto a la dirección. Pero también el reverse va a tener una sensibilidad en cuanto a la volatilidad. Si, por ejemplo, tú cuando compraste el reverse convertible, la volatilidad era 30%, pero ahora con toda esta movida la volatilidad subió al 40%, vas a perder un montón de dinero. ¿Por qué? Porque fíjate que Ceteris Paribus, o sea, es igual, no he tocado ningún otro parámetro más que la volatilidad porque esas PUD que tú vendiste ahora valen mucho más dinero porque hay más volatilidad en el mercado. Si tú quieres cancelar ese riesgo, tendrías que pagar mucho más por esas primas y eso se va a reflejar en la diferencia entre 100 y 96.30. Es decir, que si compraste un reverse convertible con un 30% de bola y la bola sube, eso va a tener un efecto negativo y viceversa. Si compraste un reverse convertible de la 30% y la bola baja, eso va a tener un efecto, perdón, baja, eso va a tener un efecto positivo para ti. Entonces, estas son las dos variables que más o menos van a influenciar en el comportamiento del precio de tu reverse convertible y de la dinámica. Entonces, vamos a resumir. Posición a vencimiento. O te llevas un cuponazo o te vuelves accionista. ¿De qué depende? ¿De qué BBV termine por debajo del precio de conversión? Dinámica de precios. Si estoy comprando un reverse convertible es porque soy optimista con el subyacente. Si el subyacente sube, voy a ganar dinero. Si el subyacente baja, voy a perder dinero. Cuando estoy comprando un reverse convertible, de alguna manera, lo que me conviene es que la volatilidad se quede en los niveles donde entré o que inclusive baje, porque quiere decir que si baja la volatilidad, la probabilidad de que BBV supere el nivel de conversión es menor y además la prima de las opciones que me quedé corto va a ser menor, con lo cual me cuesta menos en el caso de que yo quisiera cancelar ese riesgo. Y estas son las, digamos, los aspectos dinámicos del reverse convertible. ¿De acuerdo? Entonces, usted me pregunta, ¿le gusta este producto? A mí me encanta. Sinceramente me encanta. Porque me gusta más esto que tener que, sobre todo sabiendo que tengo un market maker detrás, como es Societe General, que me va a cotizar una horquilla de precios de demanda y oferta en el cual yo me voy a poder salir cómodamente. No tengo que estar vendiendo puts en un mercado estandarizado y estar sometido a un ajuste diario de ganancias y pérdidas con todos los temas que hay asociados. Bien, usted, yo creo que he terminado ya con la descripción de lo que es un reverse convertible. ¿Ok? No sé, ahora si queréis vamos a dejar las preguntas porque voy un poco tardío, vamos a dejar las preguntas para responderlas en conjunción con Israel al final. Porque esto lo que es interesante luego es que ustedes hagan preguntas prácticas en el sentido de cómo puedo comprar un reverse convertible, cómo puedo pedirle a Israel que me diseñe un reverse convertible con unos niveles de riesgo que me interesen. oye, no me gusta 6 de strike porque no le metemos 5 y medio cómo me sale el cupón. Todas esas respuestas se las podrá dar a su broker de confianza, a su broker con el que usted está trabajando, en este caso renta corta. Bien, existe, cuando nosotros vamos a, existe otro reverse convertible, ¿vale? Que es el reverse convertible con barrera. Es exactamente igual que el reverse convertible, pero en este caso lo que va a determinar la conversión va a hacer que durante la vida del subyacente se toque un nivel de barrera. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, vamos a ir a los escenarios que es lo que mejor ilustra lo que pasa. Este es un reverse convertible donde usted invierte 10 mil, cuando BBV vale 7 y el precio de ejercicio es 6. Pero esta vez es un reverse convertible con barrera. Es decir, tiene una barrera de 5. Quiere decir que esa opción que usted ha vendido, acuérdense que usted está vendiendo puts de manera implícita, no ha nacido todavía. Es una opción que solo se va a activar en el caso de que haya un toque de barrera. Es decir, que durante la vida del subyacente BBVA llegue a tocar ese nivel de 5. Si te das cuenta, 5 de 7 es una caída bastante fuerte. Es una caída de 2 entre 7. Es una caída de... Ay, qué fastidio. Tenía aquí un formato. Es una caída de... más 2 entre 7. Es una caída... Uy. Del 28... Del 28% ¿Vale? O sea, que BBVA se tiene que caer heavy para que se toque la barrera desde el momento en que estamos cotizando el subyacente. Mientras esa barrera no se toque, la put que usted ha vendido está muerta. Porque esto se conoce como una down and in put. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a suponer un escenario. Usted compró este reverse convertible, lo diseñó a medida junto con Israel y de repente no tocó la barrera el BBVA en ningún momento durante la vida del reverse. Entonces, no va a haber conversión porque la put no nació. La put está muerta. Eso significa que pase lo que pase usted se va a llevar siempre a vencimiento el capital más el último cupón. Y esto, esto es así. ¿Vale? Aunque BBVA aunque BBVA termine bueno, esto es absurdo porque la barrera está, perdón. Aunque BBVA termine en 510, ¿vale? Pues sí, claro, si termina en 450 tocó la barrera no necesariamente. Aunque BBVA termine en 510, como no hay toque de barrera, usted se va a llevar completito el cupón con lo cual no ha tenido riesgo de capital. Otro gallo es que hay un escenario de vencimiento donde había un toque de barrera. En ese caso, si se toca el nivel de barrera de BBVA, ahí nace el producto. Si nace, nace la PUT. En ese caso, usted sí que está corto de una PUT. Por ejemplo, en un escenario negativo como que BBVA termine en 450, entonces la PUT que usted vendió con precio de ejercicio 6 se ejecuta. Se convierte en una cosa real que existe. En cuyo caso, usted va a seguir recibiendo el cupón de 905, pase lo que pase, pero ahora le van a convertir su depósito de 10.000 en 1.667 acciones que es donde está el precio de ejercicio o el nivel de conversión. Entonces, ¿veis la diferencia con el reverse convertible tradicional? Tú tienes un colchón que está entre el strike y la barrera. Evidentemente, te van a pagar menos por esta opción que lo que te van a pagar por un reverse convertible natural que no tiene barrera. ¿Por qué? Porque al tú irte más abajo en la barrera para sentirte más cómodo, evidentemente estás forzando a que la hostia que se pegue en BBVA sea bastante más fuerte para que te lleguen a ejercer esa puta en tu contra. Por lo tanto, el cupón va a bajar, pero fíjate lo confortable que estás desde 7 hasta 4,5. Estamos hablando que tiene que bajar 2,5 euros la cotización del valor para que realmente un 36% para que realmente esto empiece a hacerte daño, a hacerte pupa. Entonces, ¿qué ventaja tiene el reverse convertible con barrera? Que en su diseño puede ser más conservador y puedes alejar la barrera, claro, a costa de perder cupón en la medida que te interese y te sientas cómodo. La dinámica es exactamente la misma que en el caso de los reverse convertible. Si el subyacente le va bien, si su BBVA se va a 7,30, tu inversión va a mejorar de precio, si tu inversión va a 6,80, tu inversión va a disminuir de precio, eso es en cuanto a la dirección y en cuanto a la, perdón, esto cambió el strike sin querer, esto era 6, voy a dejar el strike en 6, voy a dejar BBVA como estaba, que era el 7 y en cuanto a la volatilidad lo mismo, si la volatilidad sube el 30 al 35, tú te vas a ver impactado porque claro, tú estás corto de una opción implícitamente y si la volatilidad baja te va a beneficiar, o sea, la dinámica de inversión en el Reverse o Reverse Convertible es la dinámica de precio para el producto que tú estás entrando, a ver, ahora respondo que veo que hay preguntas, la dinámica de precio es la misma que para el Reverse, a ver, Roberto me está preguntando, Roberto Félix, a ver, no hablo de call porque no estamos, el call no aparece en este producto, la estructuración del producto solo implica la venta de una put por parte del cliente porque si te das cuenta el derecho de convertir dinero en acciones está de parte del emisor y ese derecho que el emisor está largo es el derecho de convertir tus 10.000 euros en 1.600 y pico acciones con lo cual el emisor está largo en un put, o sea, aquí el call no aparece por ningún lado, por eso no hablé. El call lo vamos a ver ahora en los Unus Cap y ahí verás que sí que está reflejado un call también. Y Dani me está preguntando, antes de ejecutarse la put, ¿se pueden deshacer y qué penalización hay? Sí, claro, he dicho que esto también te lo va a contestar Israel al terminar la clase, tú recuerda que vas a tener un precio ahora mismo, mira, si nos vamos aquí a la página de la Sociedad General, desgraciadamente no tienen emitidos, a ver, si cojo aquí un reverse convertible bond, veo que en este momento tienen agotado la emisión del bono de este que es un reverse convertible sobre Grifols, no pueden vender porque lo han vendido todo y aquí en precio de compra no pueden poner precio pero si fuera un, porque en realidad esto es un demo, pero si hubiera sido un reverse convertible de verdad, aquí la Sociedad General tuviera cotizado en porcentaje 100 a 101 o 99 a 100 o 99 y medio a 100 y medio o no sé con qué que ya cotizan luego cuando lo aclara Israel, pero en el fondo tú verías un precio de compra y un precio de venta, entonces tú podrías en cualquier momento deshacer tu posición en el producto porque la liquidez está garantizada por el emisor, entonces antes de ejecutarse la put, se puede deshacer y qué penalización hay, tú puedes deshacer esta inversión en cualquier momento simplemente vendiendo el producto en mercado porque para eso tienes un emisor que te va a garantizar liquidez. Bien, pues este es el funcionamiento de nuestro primer producto de inversión que es un Reverse Convertible, yo me gusta mucho hay que y sobre todo me gusta recuerden esta palabra que es Asset Allocation, o sea, ustedes pueden convertirse como en gestores en su propio fondo y dicen, ok, si me ejecutan BBV a 6, estoy tranquilo, no me pasa nada, me siento contento. Vale, si encima le meto una barrerita total por 2% más de cupón aún no se tiene que recorrer BBV casi 36% para que yo me convierta en accionista de BBV a 6, o sea que es verdad que es un producto que a mí me gusta mucho, me parece, además, que sepan una cosa, yo he sido 20 años market maker, como decía Javi, de productos estructurados y yo diría que en diversas formas, no tan simple como aquí, pero en diversas formas, el 80% de los productos que se vendían en banca privada para personas con dinerito eran reverse convertible o formas de reverse convertible, por ejemplo, opciones Bermuda que son reverse convertible pero con diferentes precios de ejercicio, o sea, había en vez de solo un subyacente único sobre una cesta de acciones, pero que les quiero decir que esto se negocia brutalmente en los mercados para gente que dispone de capital, ¿ok? Entonces, esto es una manera de usted acceder a ese mismo, a esa misma calidad de producto a través de una web que está disponible en renta 4, ¿vale? Y con un market maker, con un emisor que es la bomba que es la sociedad general, ¿vale? O sea, que con liquidez garantizada. Yo me gusta, o sea, lo siento. Debo también hacer el disclaimer de que esto tiene riesgo de capital, o sea, en el momento que le toca la barrera en este caso o que la acción baje por debajo del precio de ejercicio, usted se puede convertir en accionista y experimentar pérdidas de capital. Bueno, esto voy a concluir mi presentación de Reverse Convertible. Voy a empezar con otra generación de productos que tiene SOCT. la cotización de ESG es ex-coupon. Eso hay que preguntárselo a Israel porque normalmente se puede cotizar como el cupón está garantizado, se podría cotizar ex-coupon, pero lo normal es cotizarlo gross, o sea, cotizar por el precio completo, por el dirty price del bono, porque lo que hay en medio es una opción vendida que hay que deshacer, ¿ok? Israel, luego nos convences con tu sapiencia y experiencia sobre este tipo de productos, ¿vale? Bien, Bonus Warren Classic. Normalmente los productos cuando llevan Embedded Options se cotizan en gross, o sea, se cotiza simplemente el precio bruto, ¿vale? No se cotizan ex-coupon. Bien, esa es mi experiencia, no sé si el estándar es diferente. Ok, los Bonus Warren Classic, ¿qué es un Bonus Warren? Bueno, estos otros productos completamente diferentes y yo me acerco aquí a la pantalla de Societad General, discúlpenme la prisa porque tenemos tiempo limitado, ¿vale? Yo puedo seleccionar Bonus Warrens, ¿vale? Y entonces voy a tener un montón de, como hemos estado hablando de la BV, voy a buscar la BV como subyacente, ¿vale? Y aquí me salen todos los Bonus Warrens que Societad General ha emitido, ¿vale? Y que están disponibles para que usted pueda comprarlo, venderlo, ¿vale? ¿Qué es un Bonus Warren? Un Bonus Warren es un producto de inversión en el que el cliente recibe un premio sobre la cotización actual de subyacente siempre que durante la vida del Warren no se toque un nivel de barrera. Si así fuera, el cliente recibirá un importe equivalente al nivel de subyacente a vencimiento. Mucha definición teórica bien escrita y poco entendible. Como siempre, vamos a hacer escenarios de vencimiento. Fíjense, BBVA vale 7 y este Bonus Warren en particular tiene un Bonus del 8,20% y una barrera en 5. Este es un Bonus Warren en clase. ¿Qué significa eso? Que usted, si no se toca la barrera, si no se toca la barrera, siempre va a cobrar 8,20% si el subyacente está por debajo de 8,20%. Por eso se llama Bonus. Es decir, tú imaginas que BBVA en un escenario neutro termina en 6,80%, tú vas a cobrar 8,20%. Que BBVA termina en 4,60%, tú vas a cobrar 8,20%. ¿Por qué? Porque no ha habido, bueno, en este caso esto está mal, tiene que ser 5,10%, cosas en directo. Claro, porque si ya 4,60% tocó la barrera. Si BBVA termina en 5,10%, usted cobra el cap completito. ¿Sabes? Te das cuenta, tú siempre tienes un mínimo garantizado si no hay toque de barrera, ¿vale? Si no hay toque de barrera. Y fíjate que si no hay toque de barrera y BBVA termina en 9,50% con un escenario muy optimista, tú vas a vender tus acciones de BBVA a 9,50%. Ese es el payout final. Es decir, si no hay toque de barrera, siempre cobro 8,20% y como BBVA termine por encima de 8,20% cobro BBVA. O sea, muy bien, ¿vale? Vamos a ver qué pasa si hay toque de barrera. Si hay toque de barrera, entonces, ya la cosa cambia. Si hay toque de barrera, ese derecho que tienes de cobrar el bonus desaparece, ¿vale? Y tú te conviertes únicamente en accionista de BBVA al precio final. Por ejemplo, si BBVA termina esta vez, si vale en 4,60%, tú vas a vender tus BBVA a 4,60% y te vas a pegar un buen cataplín porque cuando compraste BBVA valía 7. Si el escenario es neutro, pues vas a vender tus BBVA a 6,80% y si es optimista, vas a vender tus BBVA a 9,50%. Estos son los escenarios del bonus guardia clasica. Es decir, tú, si no hay toque de barrera, siempre tienes el cobro de lo que se llama el bonus garantizado y si encima BBVA termina por encima del bonus, te vas a llevar el precio de BBVA. Y si hay toque de barrera, pierdes el bonus y te quedas en largo en BBVA. Eso únicamente. Entonces, ahora que ya vemos cómo es la dinámica de los precios a vencimiento, vamos a ver qué está pasando aquí. ¿Cómo funciona esto? Pues fíjate una cosa. BBVA vale 7. Yo aquí he hecho uno, tengo mis modelitos, ¿vale? Estos modelitos no tienen por qué ser los mismos que usar Societad General. Este es un modelito muy sencillo basado en opciones, no son soluciones analíticas, o sea que no garantizo que el pricing sea el correcto, pero la dinámica sí, ¿vale? La dinámica sí porque al final no dejan de ser opciones que responden a cambios en los parámetros de entrada. cuando BBVA valía 7 probablemente este bonus cap con esta situación de mercado te cobren 7.33 por él, o sea un poco más que el valor de suyacente. Ese poco más precisamente este punto 33 más te está diciendo es exceso de valor que tú tienes que pagar para tener acceso a este bonus warning. Porque en el fondo cuando tú estás comprando este producto, lo que estás comprando es una put que te da el derecho de vender BBVA a 8.20 siempre que no se toque la barrera. Y en el caso de que se toque la barrera esa put desaparece y esa put es a tu favor. Por eso es que tienes que comprarla. Entonces, ¿qué significa eso? Si yo cuando compro el bonus warning por 7.33 tengo el derecho de vender a 8.20 si durante la vida de suyacente no se toca la barrera, no hay un knockout de la opción y la opción no desaparece y por eso siempre voy a ganar 8.20 Evidentemente si BBVA termina a 9.50 yo no voy a ejercer el derecho de vender a 8.20 voy a vender al mercado y por eso tengo el mercado. Sin embargo, si se toca la barrera esa put que yo tenía implícitamente comprada que me la vendió el emisor en esta estructura va a ser knockout y va a desaparecer y por eso es que pierdo el derecho a cobrar el bonus. Y me convierto simplemente en accionista de BBVA al precio que sea. Entonces, al igual que hicimos antes ¿de qué va a depender este exceso de primer que voy a pagar por el bonus Warren? Pues va a depender esencialmente primero de las relaciones de bonus con barrera etcétera, etcétera. Fíjate que en este diseño la distancia al bonus eran 1.20 euros que representan un 17% del recorrido de BBVA y la distancia de la barrera eran 2 que representan un 29% del recorrido para BBVA. Entonces, en este caso lo que yo voy a ver es lo siguiente. Dinámica. Vamos a ver. Si BBVA sube, si BBVA se va a 7.20, ¿vale? El precio del bonus cap también sube. ¿Por qué? Porque, claro, yo estoy comprando el subyacente a la vez que comprando una put. Tiene un par de... Es un poco contradictorio, ¿no? Porque en la put que compré voy a perder dinero pero en la subida subyacente voy a ganar. Entonces, en general, este es un producto que le va a ir bien si BBVA sube porque se está alejando de la barrera. Si el producto, si el BBVA baja, se va acercando un poco a la barrera. Eso significa que es posible que yo tenga que esa cotización de la... que al acercarme a la barrera aumentan las probabilidades de que se toque y de que no se toque. Evidentemente, si se toque a 6, el bono Warren está cayendo de precio. ¿Por qué? Porque yo estoy alejándome de la barrera y porque además es subyacente. El que estoy implícitamente largo está cayendo. ¿Vale? Entonces, es reactivo a la evolución del subyacente y es también reactivo al nivel de volatilidad. Si cuando yo entré, esa put valía un 30%, perdón, la volatilidad valía un 30%, la put que yo estoy comprando me sale más cara. O sea, me sale a un precio. Si ahora sube la volatilidad al 40%, entonces, bueno, aquí es que es un poco contradictorio porque es una opción exótica. Si la volatilidad sube el 40%, existen más probabilidades de que en el periodo que estamos cotizando, el bono cap, se toque la barrera. Y eso, contrariamente a lo que pasa con una opción normal, si sube la volatilidad, al aumentar la probabilidad de toque de barrera, baja un poco el valor temporal. ¿Sabes? O sea, que aquí hay que tener un poquito de cuidado. Si la volatilidad fuera bestial, fíjate que vas a perder casi toda la prima que has pagado por el bonus, por el put ese con down and out, porque realmente si la volatilidad es bestial, la probabilidad de que toque la barrera es bestial, por tanto, el precio de la prima disminuye. Sin embargo, si la volatilidad que tú compraste, el origen, que era 30%, y la volatilidad baja, eso significa que la probabilidad de que se dé el toque de barrera es menor, por lo tanto, tú vas a ganar en el producto. Entonces, aquí, fíjate que la volatilidad tiene un sentido contrario al del caso del reverse convertible. En el reverse convertible, si bajaba la volatilidad, se mejoraba el precio de tu producto. Aquí, también, pero por razones distintas. En este caso, mejora el precio del producto porque la probabilidad de que te haga knockout esa opción que te está dando el bonus es mejor, es PS. es menor. ¿Por qué? Porque con volatilidades bajas, directamente, la probabilidad de que se toque la barrera es prácticamente nula. Entonces, todas estas cosas son estas cositas de los bonus. En el fondo, tú aquí estás largo de una put que tiene un down que se desaparece si toca este nivel de barrera. Entonces, por eso que te están dando este bonus. Te lo están dando porque tú tienes el derecho de vender 8.20. Ahora, ese derecho se extingue si hay toque de barrera 5. En el peor de los casos, te quedas comprado de BVA al precio de cierre. ¿Ok? Y en el mejor de los casos, que es que no toque la barrera, vas a tener siempre la posibilidad de cobrar tu bonus y en el fondo, como si no se ejerce, si BVA va como una moto, pues tú vas a poder vender BVA al nivel del mercado. Entonces, ¿cuándo es bueno comprar este producto? A ver, ¿cuándo es bueno comprar este producto? Bueno, cuando tú piensas que los mercados son moderadamente alcistas, ¿vale? Y que los niveles de volatilidad van a permanecer en el entorno del nivel que están actualmente. Entonces, en un mercado, por ejemplo, de subida paulatina de bolsa, que no sea una exuberancia irracional como la que hemos vivido, ¿vale? Pues este caso, este producto mola porque es que tienes una distancia a la barrera del 29%. Y en el peor de los casos, te puedes convertir únicamente en accionista de BVA, que es una forma de asset allocation que, o sea, no es que te conviertas en accionista de BVA, sino que tu producto se comporta como se comportaría una posición larga, normal y natural en BVA. Este es el bonus cap. Si cogemos, por ejemplo, la calculadora de su sitio general y vamos a productos y seleccionamos entre todos los tipos de productos, el bonus barran classic, vamos a coger, no sé por qué lo quité, porque ya lo tenía, pero bueno, vamos a hacer directo y cojo BVA. Fíjense que, bueno, aquí hay un montón de emisiones agotadas. Vamos a centrar en este. Aquí, este tenía un bonus en 6.20 y una barrera en 4.10. Fíjense que el emisor está cotizando 6.51 a 52 para BVA. Para este bonus barran classic. Vamos a buscar aquí cotización de BVA online. A ver, en minutos de delay. Fíjate que BVA vale 6.47 en mercado. Claro, es que este bonus cap tiene una barrera, no ha tocado barrera y encima la barrera está en, ¿dónde está? No la veo aquí, a 4.10. ¿Ves? Y esto tiene un expiry, ¿cuándo vence? Este vence en fecha de encimiento el 23 de junio. Quiere decir que de aquí a tres meses tendría que bajar BVA de 6.50 que vale hoy a 4.10 para que tú perdieras ese derecho de cap. Entonces, básicamente lo que te están diciendo es que por eso vale 6.51 vale prácticamente lo que vale suyacente porque el modelo descuenta que no va a haber posibilidades que se toque la barrera. ¿Vale? Entonces, esto es un bonus cap. De todas maneras, claro, tienes un montón de posibilidades. Aquí tienes un montón de bonus cap cotizados. ¿Vale? Y entonces, no, estos son duros. me ha pasado aquí, le dije bonus cap. Aquí, bonus cap. tienes un montón de bonus cap. Son una infinidad de subyacentes y tú puedes decidir simplemente optar a cobrar ese cupón y cruzar los dedos que no te toque la barrera y si te toca la barrera, bueno, pásate a location. Estás comprando el activo que te gustaba o por lo menos la diferencia de precios con respecto al activo que te gustaba. Hay otra generación de bonus que se llaman bonus warrant cap. En este caso, la diferencia con el bonus classic es que tú simultáneamente comprar esa down and output que habíamos comentado, estás vendiendo una call con precio de ejercicio en el mercado. Se la estás vendiendo, o sea, cuando compras el producto empaquetado, le estás comprando el bonus al cliente, le estás comprando al emisor el bonus, pagando tu primita, porque en el fondo eso es un apuntón, no nos interesa de qué naturaleza. Te pago el bonus, te pago 33 centímetros más, como vimos aquí, que eran 33 centímetros más, vale, pero me das ese bonus, ahora le paga los 33 centímetros más, pero ahora pasa una cosa, que renuncias a subidas por encima del nivel del bonus. ¿Qué significa esto? Fíjate en el escenario final. Aquí, si esto no puede ser, y toca la barrera, aquí, si esto termina en 5, no hay toque de barrera, vale, si esto termina en 5, 10 y no hay toque de barrera, te llevas el bonus, si esto termina en 6, 80 y no hay toque de barrera, te llevas el bonus. Y si hay, esto termina en 9, 50 y no hay toque de barrera, te llevas el bonus. Acordaros que en el bonus Warren Classic, vendías a mercado. Aquí, siempre te llevas el bonus y no vas a generar más beneficio, más que por arriba. O sea, el máximo beneficio que vas a tener es el bonus, vale, si no hay toque de barrera. ¿Por qué? Porque aparte de la estructuración es la misma que en el caso anterior, pero ahora hay una cosa adicional, que tú simultáneamente estás comprando el activo, comprando el bonus y vendiendo una call con precio de ejercicio en el bonus. Eso significa que siempre que su adyacente termine el vencimiento por encima de donde está el bonus, el nivel de bonus, te van a ejercer el derecho de comprar. O sea, van a cobrar la diferencia entre el nivel de bonus y lo que valga el mercado. Ergo, tú no vas a ganar más que hasta el nivel de bonus. Por eso se llama encap, porque están, su rendimiento está capado al nivel del bonus. Y, en el caso que haya habido toque de barrera, pues tú te quedas al mercado, pierdes el derecho del bonus y en el caso de que te vaya súper bien en vencimiento, pues básicamente lo máximo que vas a poder ganar es el bonus. Entonces, ¿qué ventaja tienes sobre el bonus Warren Classic? Bueno, la ventaja que tienes es que es más barato. Porque en el fondo, al tú vender una opción implícitamente te la está pagando el emisor y estás mejorando. O sea, casi que pagas lo mismo por el subyacente que por esta estructura a cambio de limitar tu beneficio máximo. Esto es, es un bonus Warren Classic, pero con beneficio máximo limitado en el nivel del bonus. Y la dinámica de precios es la misma, ¿vale? Porque en el fondo se aumenta mucho la volatilidad, pues entonces, ahora claro, aquí hay un juego de opciones. Eso, por ejemplo, si la volatilidad será 40, pues en el fondo ahí hay más probabilidades de que toque la barrera y se haga knockout tu bonus. O sea, todo lo que hemos venido comentando. De todas maneras, Societe General, cuando tú veas los productos, vas a poder, fíjate, una cosa muy curiosa, esto lo estuve viendo, voy a coger BBVA porque hemos venido, ya termino, hemos venido trabajando con BBVA, tú fíjate que voy a coger un bonus Warren Classic, fíjate lo que aquí valen casi todos, valen lo que vale BBVA, te das cuenta. Sin embargo, si cogemos, porque BBVA ha tenido un rally, si cogemos en vez de un bonus Warren Classic, cogemos un bonus Warren Cap, fíjate que nunca el precio del bonus Warren va a ser superior al del Cap, te das cuenta. Aquí, por ejemplo, este que tenía un Cap en 5.96, 5.87, 5.88 y BBVA vale 6.50. Si esto fuera un bonus Warren Classic, aquí estaría esto en 6.50. Esa es la diferencia. A cambio de eso, a cambio de limitar tu beneficio en el bonus, te está saliendo más barata la inversión. Ya usted tiene que decidir. Normalmente, te va a convenir en escenarios moderadamente al CISTS, ¿vale? Invertir en bonus Warren en Cap. Y por último, paso ya para terminar y darle paso a Israel que quizás es más importante que yo porque él es el que te va a enseñar a trabajar con esto, es los certificados tracker. Este es un producto que ofrece Societe General. Si ustedes van a a la página de Societe General, ¿vale? A la página de inicio, que no sé si, a ver, estoy en productos, a ver, Warrens.com, Warrens.com. Si entro aquí, van a ver que Societe los anuncia los nuevos certificados tracker. Entonces, si usted clica aquí, aquí va, te va a estar ofreciendo certificados tracker. ¿Qué significa esto? Básicamente, no sé si usted conoce lo que es un ETF, ¿no? Un ETF es un fondo, un fondo de inversión que se negocia en bolsa como si fuera una acción y que replica el comportamiento de un índice. Bueno, esto es lo mismo, pero OTC. Es decir, usted puede contratarle a Societe General estos certificados tracker y no necesariamente deben estar listados en bolsa. Entonces, estos certificados tracker, ¿qué hacen? Siguen la evolución de un índice. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a coger aquí, vamos a coger aquí un certificado tracker sobre metaverso. Vamos a coger, vamos a ver qué es esto. Entonces, vamos a entrar en el manual de este certificado tracker. Cuando usted va a invertir aquí, te están diciendo cómo construye el índice, ¿ok? Por supuesto, te dan una introducción. Es una forma de invertir específicamente en un gran número de empresas del metaverso, es comprar certificados sobre el Solactive Metaverse Select Index, que es un índice. Este índice lo calcula Solactive AG y está formado por 30 empresas que realizan actividades en al menos una de las siguientes áreas. Es decir, se van a coger los precios de estas acciones y se va a construir el valor de un índice. Como se construye el valor del IBEX en función de los 35, pues aquí se va a construir el valor de un índice. Y en función de la evolución de esas empresas, esos índices van a mejorar. Por ejemplo, si las empresas de Metaverse van como una moto, el índice va a subir de precio. Y si las empresas de Metaverse van fatal, pues el índice va a bajar de precio porque está traqueando, está haciendo tracking de la evolución del índice. Esto en el fondo es una forma de gestión pasiva porque no hay toma de decisiones activas. La única toma de decisiones activas es la suya como inversor que decide que le gusta este certificado e invierte en él. Esa decisión es la única activa y está de su lado porque en sociedad general lo que va a hacer es replicar este índice de manera tal de minimizar el tracking error que pueda tener en el índice. Así que lo que quiere sucierte básicamente es que este 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 certificado siga perfectamente la evolución del índice. ¿Vale? Vamos a ver aquí Certificado Tracker en los en los calculadores. Vamos a coger yo que sé el de Inflation Proxy. Este es uno que te da protección contra la inflación. Entonces vamos a coger cómo funciona ¿Veis? Esto que está en vamos a poner aquí el subyacente y vamos a poner solo la compra. Fíjate esto que está aquí es la evolución del precio del tracker y esta es la evolución del precio del subyacente. Fíjate que aquí de hecho va bastante bien. Déjame coger uno que esté más trackeado y que no vaya tan bien. Este creo que lo vi que es el de los derechos de CO2. ¿Vale? Entonces vamos a graficarlo. Fíjate como aquí trackea perfectamente ¿Ves? El comportamiento del subyacente es este y el comportamiento del certificado es este. Es un tracking perfecto o casi perfecto de la evolución del subyacente. Aquí básicamente que te la está jugando el estudio. Lo que te está permitiendo es diseñar o sea es invertir en productos que son altamente novedosos y que son distintos de lo que vas a encontrar por ahí. Porque por ahí te vas a encontrar un ETF que te va a dar una rentabilidad asociada al SP500 o asociada al IBEX pero no vas a encontrar estas cosas tan sofisticadas y tan bonitas. ¿Vale? Bien. Este es un producto Roberto me ha preguntado algo la prima de riesgo la marca siempre el emisor ¿no? No la marca el mercado. ¿A qué te refieres con la prima de riesgo? Porque es un el emisor básicamente lo que estás construyendo un producto estructurado mezclando opciones con depósitos o sea él no exacto exacto la volatilidad exacto ya te entendí la volatilidad la marca el mercado nunca el emisor no el bonus lo marca el emisor es uno de los parámetros estáticos es decir el emisor cuando emite por primera vez el bonus warrant te está diciendo dónde está la barrera y cuál es el bonus entonces normalmente se lo pregunté esta mañana a Sossi y me respondió que en efecto emiten diferentes distancias a la barrera y al bonus para que acorde a tu perfil de riesgo puedas elegir muy bien señores yo he terminado con mi presentación les agradezco muchísimo la paciencia y doy paso a Israel me voy a quedar aquí para ver a Israel online Israel te esperamos perfecto Rodrigo muchas gracias a ver Israel mientras se conecta ahí perfecto aquí te vemos Rodrigo si sueltas la pantalla para que pueda compartir también Israel que creo que quería compartir la pantalla como no fenomenal perfecto pues cuando quieras Israel te escuchamos vale bueno yo lo primero lo primero y ya antes de que se desconecte aunque me va a escuchar pero antes de que se desconecte Rodrigo si me gustaría aclarar algunos temas producto a producto sobre todo también por las por las preguntas que han hecho los oyentes en cuanto a a los reverse el como alguien preguntaba que la cotización de Société como la hacía como bien ha dicho Rodrigo normalmente estos productos se negocian en dirty price es decir en precios cupón más el cupón corrido incluido es decir en precio como cupón pues estos productos son híbridos entre renta fija y renta variable pero en este caso los reverse a ser un producto cotizado y estar tener la posibilidad de negociarlo desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche y para que sea más fácil para el inversor Société los cotiza en precio ex cupón vale con el cupón corrido aparte y así es como puede seguir el inversor mucho mejor el precio obviamente si sobre el papel estos productos se deberían de quedar a vencimiento pero si alguien tiene un problema con el dinero que necesita el dinero necesita realizar esa venta ejecutar esa venta pues obviamente Société lo va a cotizar y le van a dar el precio ex cupón al que esté con el cupón corrido correspondiente al plazo que haya pasado obviamente si son productos a un año si el inversor a los irmes decide venderlo y el producto está en 99% por ejemplo en ex cupón pues si el ejemplo si no recuerdo mal de Rodrigo era en torno a un 10% de cupón pues aproximadamente obviamente le darían un 5% más de cupón corrido por lo tanto vendería a 104% ya incluido el cupón corrido obviamente las comisiones aparte como bien ha explicado Rodrigo hay diferentes tipos de reverse convertible el primero que le estaba enseñando era sin barrera que es el classic y el segundo con barrera que son los que se denominan plus actualmente como bien ha dicho no hay ninguno emitido simplemente uno que tenemos ahí para que ustedes lo vean ahora en el seminario pero se pueden emitir en cualquier momento siempre y cuando Société cubra ese subyacente respecto a los bonus si me gustaría anotar algo muy importante que si que muchos clientes vamos el cliente directamente no porque yo atendo al cliente directamente pero si por medio de mi red comercial vienen muchas preguntas sobre ese sobre estos temas y es cuando Rodrigo estaba con los bonus Warren me da igual que sea classic o cap y estaba simulando que el subyacente es decir la acción BBV subía pero estaba tocando solo que subía la acción no estaba estaba dejando la volatilidad constante eso no suele pasar es pura teoría económica de cederis paribus es decir que todo el resto continúe igual y en mercado no suele pasar esto y de hecho puede ser que suba BBVA y puede ser que suba la volatilidad y que el precio del bonus baje porque a pesar de que subiendo el subyacente estaba subiendo el precio del bonus como veían ustedes en los ejemplos de Rodrigo si sube también la volatilidad puede compensar esa subida de volatilidad toda la subida del precio del subyacente y el precio del producto del bonus Warren poder bajar muy importante que estos productos los bonus Warren liquidan en efectivo aquí no hay entrega de acciones Rodrigo ha estado continuamente explicando los productos no solo versión teórica del producto sino también desgranando como hace el market maker ese producto por detrás para que ustedes lo comprendan mucho mejor es decir cuando hablaba de los rivers de venta de put ustedes no están de verdad haciendo una venta de put están comprando obviamente el river convertible es el emisor el que se encarga de esa gestión ustedes van a tener un producto con un precio como cuando compran acciones obviamente tienen las acciones con su precio en el caso de los bonus Warren que como bien ha dicho Rodrigo son todos los productos de los que se han hablado son productos de inversión no son para hacer trading los mercados laterales pueden ser también muy interesantes simplemente lo dejo ahí y luego en cuanto a los trackers que como bien decía Rodrigo son muy parecidos a los ETF en los últimos años por temas MIFIC2 clientes minoristas que no son catalogados como profesionales no tienen acceso a determinados ETF por lo tanto estos certificados trackers u otros productos cotizados que tiene esos siete como pueden ser los multiguarrants son una forma de invertir en esos subyacentes o en esos índices que se pueden crear que son muy parecidos a los como les digo a los ETF y no necesitan ustedes ser profesionales creo que están entrando preguntas vale está es una pregunta bien interesante sobre fiscalidad si lo que quieras Rodrigo si quieres contestar no no contesto tú vale pues si está José nos está preguntando por el tema de la fiscalidad de los productos vale la verdad es que tienen los tres tienen una fiscalidad diferente empiezo por los bonus warrants que es exactamente igual que las que las acciones es decir si usted tiene una ganancia en ese producto es ganancia patrimonial como las acciones y tiene una pérdida pérdida patrimonial en cuanto a los reverse ahí va a tener siempre va a ser rendimiento del capital mobiliario es decir los cupones normalmente en la renta fija siempre van a rendir a la apartada de rendimiento del capital mobiliario en este caso un reverse se convirtiese en acciones o no se convirtiese en acciones es decir estuviera por debajo de ese strike o de esa barrera como explicaba Rodrigo siempre 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 el cupón va a ir a rendimiento del capital mobiliario y en el caso de en el vencimiento del producto haya conversión en acciones o no haya conversión en acciones ese producto va a vencer y se va a catalogar también como rendimiento del capital mobiliario ya sea positivo si obviamente ha recuperado usted el 100% del capital invertido con respecto a ese subyacente o negativo si por desgracia ha ido el subyacente hacia abajo si hay ha ido hacia abajo perdón si los reverse pueden los reverse pueden liquidar tanto en efectivo como en acciones vale si por cualquier cosa el producto fuera mal y le dan acciones esas acciones como les decía en el tema de la fiscalidad se cierra ese producto se cierra el reverse en rendimiento del capital mobiliario y como usted le entrega las acciones esas acciones obviamente hasta que usted no las venda ya no pasaría a pérdida de ganancia patrimonial si fuera en efectivo como les he dicho iría todo a rendimiento del capital mobiliario y luego los certificados trackers tienen una fiscalidad pues si no recuerdo mal muy parecida al tema de los reverse y también a partir de un determinado importe iría también a rendimiento del capital mobiliario pero eso ahora si no les importa lo consultamos es un producto bastante nuevo y lo podemos consultar en la web de SST no sé si ha quedado claro a la persona que preguntaba el tema fiscal yo no soy un experto pero intento solucionárselo pues yo les voy a hablar un poquito de operativa bueno yo como como bien me han presentado trabajo 34 banco estoy en la mesa de bueno como vengo a hablar de productos cotizados vamos a decir que estoy en la mesa de productos cotizados y como bien ya comentaba Rodrigo hay dos formas de negociar todos los productos cotizados por lo menos con nosotros con 34 también hay hay otros otros dos otras dos entidades con las que se puede negociar bastante de todos los productos emitidos por Societía General en España por un lado tenemos la 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 plataforma de bolsa de toda la vida que se llama segmento de de warren certificado que es donde ustedes obviamente más conocerán y que actualmente por desgracia solo hay dos emisores que es Societía General y BNP todos los productos cotizados se pueden negociar entre la fecha de admisión y el día anterior a la fecha de vencimiento es decir el último día de negociación siempre va a ser el día anterior a la fecha de vencimiento es decir se van a y se van a poder negociar como si como si ustedes negocian acciones ya que todos estos productos son títulos es decir no es un CFD que es un contrato por diferencias no es un futuro no es una opción son títulos es decir que implica que sea un título que usted no va a poder estar corto en ese producto es decir no puede entrar invirtiendo vendiendo otra cosa es que el producto que usted adquiera comprándolo sea una inversión bajista ¿vale? hay que diferenciar esos términos como les decía dentro de la renta 4 al igual que en otros dos bloques que hay actualmente en España se puede negociar tanto por OME como les decía todos los emisores y en nuestro caso la plataforma de negociación directa con société general se llama renta 4 directo plus ¿qué es renta 4 directo plus? pues como les decía es una plataforma electrónica de exclusiva negociación con société general que es muy importante el horario es decir usted puede negociar los productos de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche esos productos a pesar de ser una plataforma de directa negociación société siempre los va a cotizar para poner su precio de compra su precio de venta como les mostraba Rodrigo en alguno de los ejemplos de la web de société pero obviamente puede haber algún problema es decir como les pongo ahí en el asterisco es inconveniente es decir puede ser que el subyacente esté suspendido el subyacente donde ustedes hayan invertido a través de ese producto puede ser como veíamos con Rodrigo que la emisión se ha agotado puede ser que el subyacente tenga poca liquidez en ese momento o en general digo en ese momento porque si invertimos ahora por ejemplo en cualquier tipo de producto cotizado sobre una acción española pues no sé por ejemplo NH solamente NH cotiza en España no cotiza la acción no cotiza en en otro mercado obviamente société o no va a cotizar ese subyacente o si lo cotiza va a ampliar esa horquilla de precio ya no va a estar con un céntimo con dos céntimos sino que va a tener un poquito más de horquilla y otro de los problemas clásicos que suelen que suelen pasar pues como me ha ocurrido a mí es la pérdida de conectividad directamente importante es que si el producto cotizado en cuestión está listado en la bolsa española que ahora vamos a ver cómo identificar esos productos esos precios serán idénticos por las dos plataformas es decir tanto por la plataforma de BME como por la plataforma de 34 y Directo Plus aquí les pongo rápidamente las diferencias horario de bolsa de negociación entre las 9 y 3 y las 5 y media ¿por qué no es a las 9? que mucha gente lo pregunta porque al final casi todos los mercados europeos abren a las 9 por lo tanto siempre esos 3 minutos se necesitan para que se centre un poquito el precio y el trader el creador de mercado tenga una referencia válida para poder cotizar sus productos cotizados a pesar de eso Société como les decía sí que cotizan de 8 a 10 porque ellos van a tener una referencia por ejemplo en NH que ponía antes el ejemplo pues desde las 8 hasta las 9 y 3 ellos van a tener su referencia y les van a cotizar cualquier tipo de producto en base a esa referencia de cotización ¿qué productos se van a poder negociar a través de BME? pues obviamente los que están listados en la bolsa española estos productos que están listados en la bolsa española también se van a poder negociar en Renta4 y Directo Plus a diferencia de los que están admitidos o sea emitidos en emitidos y admitidos a negociación en otra bolsa en este caso es a través de las cámaras de liquidación de Frankfurt que son los que tenemos en exclusividad en Renta4 y Directo Plus estos productos de aquí no se van a poder contratar aquí pero los de BME sí que se van a poder contratar a través de la plataforma Renta4 y Directo Plus hay que diferenciar entre productos listados en una cámara es decir aquí en España que se llama Iberclia y productos listados en otras cámaras que se ponen en distintas plataformas ¿qué más diferencias hay importantes? ustedes normalmente si alguno opera aunque sean acciones me da igual se pueden posicionar en el mercado es decir si cualquier acción o producto está me lo invento dos están comprando a dos y vendiendo a 205 ustedes se pueden poner a 203 por ejemplo y no hay ningún problema en cambio en Renta4 y Directo Plus ustedes no se van a posicionar ¿por qué? porque están negociando directamente con el emisor ¿vale? ahora veremos que sí que hay una forma que se pueden posicionar pero no se va a ver en una profundidad de mercado como sí que hay en un mercado electrónico organizado como es BME cuando ustedes compran acciones obviamente pagan ganas de bolsa ¿por qué? pues están emitidas en la bolsa española lo mismo ocurre con estos productos cotizados estos de aquí los que son de exclusividad para Renta4 y Directo Plus al no estar emitidos en la bolsa española no van a pagar ningún canon de bolsa ¿comisiones? ¿qué tenemos en Renta4? pues por lo general para operaciones de un efectivo inferior a 400 euros se va a cobrar ya sea el emisor Societet General o el emisor BNP que son los dos actuales se va a cobrar 9,95 si ustedes operan a través del emisor Societet General con un efectivo igual o superior a 400 euros ahí sí que van a tener una comisión de 2,95 obviamente los canales de bolsa aparte ¿qué ocurre en Renta4 y Directo Plus? la comisión es exactamente la misma perdón la comisión sería exactamente la misma en base al efectivo es decir menos de 400 euros pagarían 9,95 y a partir de 400 euros o igual a 400 euros pagarían 2,95 ¿excepto en qué productos? pues obviamente los reverse convertible bonds que es tienen una comisión única de 0,25% del efectivo luego aparte el tema de cánones si el producto es en exclusividad de la plataforma Renta4 y Directo Plus tampoco se cobrarían custodias en ese producto voy a mirar si hay alguna aunque está Javier atento pero por si acaso no, no entra nada nuevo vale muchas gracias tengo aquí la pantalla completa que si no no llego ¿qué es importante de Renta4 y Directo Plus? pues como les decía el tema del horario obviamente que amplía bastante el que hay en BME y a mí siempre me ha gustado desde que tenemos esta plataforma ya por el 2010 si no recuerdo mal es para inversores que invierten en productos cotizados de subyacentes estadounidenses porque era un problema que había antiguamente que hasta las 3 y media que abre Estados Unidos bueno estoy que justo han cambiado el horario y que abrieran a las 2 y media siempre se quejaban al comercial al asesor que por qué BNP por qué porque Santander en su momento tenía unas horquillas tan amplias y obviamente es porque el subyacente no estaba abierto sí que es verdad que Estados Unidos hay un premarque etcétera pero son horquillas muy abiertas y por lo tanto el creador de mercado en este caso el trader del emisor en cuestión no les va a poder poner un precio con unos volúmenes razonables entonces aquí en Renta4 y Directo Plus obviamente a partir de las 5 y media cualquier otro cliente de otra entidad que no tenga esta plataforma pues a las 5 y media ya no va a poder operar pero con esta plataforma pues sí que sí que es posible y aprovechar esos esos movimientos de mercado en Estados Unidos sobre todo y bueno y en otros y en otros subyacentes algo muy importante es como les decía en BME cuando es un producto listado en la bolsa española lo pueden negociar tanto por la plataforma BME como por la plataforma Renta4 y Directo Plus es decir que ustedes podrían comprar el producto a través de la plataforma de BME en horario normal de la bolsa y luego posteriormente a partir de las 5 y media o de las 6 venderlo por la plataforma Renta4 y Directo Plus tema de precios obviamente si el producto está listado en la bolsa española es decir que se puede negociar tanto por la plataforma BME como por la plataforma Renta4 y Directo Plus va a tener los mismos precios durante el horario habitual del mercado español es decir entre las 9 y 3 que ustedes verían los precios en BME y las 5 y media que es cuando cierra BME ahí van a tener exactamente el mismo el mismo precio salvo que haya algún problema que les comento más adelante como les decía es una de las únicas plataformas en España con las que se puede operar en los productos cotizados de sociedad general que no están listados en la bolsa española actualmente por ejemplo los Turbo Warrants y los Bonus Warrants son dos tipos de productos que no tienen emitidos en España para operar a través de la plataforma BME pero sí que se puede operar a través de Renta4 y Directo Plus y hay otros como los Warrants y los Multi Warrants que sí que hay emitidos en la bolsa pero tienen infinidad de diferentes strikes diferentes vencimientos y diferentes subyacentes que no hay en BME y obviamente el tema de los Rivers Convertible Bonds que de hecho es exclusivo de Renta4 solo se puede negociar a día de hoy a través de Renta4 Directo Plus en este caso como les decía importantísimo cuando un producto está listado en exclusividad para Renta4 y Directo Plus o para alguna de las otras plataformas de otras entidades que tengan negociación directa con Societad General no hay comisiones por cámaras de bolsa porque no están emitidos en la bolsa española y luego que también si no recuerdo mal ha hecho comentario de ello Rodrigo aquí en Renta4 a través de su asesor o de su comercial se recogen solicitudes de nuevos productos eso es algo que se ha hecho siempre en Societad General y bueno antiguamente cuando era Commerzman antes cuando se asorbió y cualquier producto que sea me da igual un Warren un Reverse un certificado Tracker que quiera sobre un índice que pueda cubrir obviamente siempre lo podría tener en dos o tres días en la plataforma Renta4 Directo Plus para negociarlo no sé si hasta ahora hay alguna pregunta no de momento no de momento no bueno pues igual que estaba enseñando voy a pasar por aquí primero estaba enseñando Rodrigo cómo buscar un producto en el fondo a través de la web de Societad que les estaba mostrando como como les ha podido como han podido comprobar cuando Rodrigo buscaba un producto está aquí en la web de Societad se lo pongo en amarillo productos y aquí ya pueden elegir por tipo de producto que les sale obviamente toda la la galería de productos que tiene Societad General y aquí tienen el tipo del subyacente por decir por acciones índices etcétera o si no directamente aquí filtrar por el subyacente que ustedes quieran hay algo que suele preguntar mucho los clientes que es como Societad General tiene productos que se pueden negociar tanto por bolsa como por la plataforma Renta Cota Directo Plus o la de otras entidades es como diferenciarlo vale entonces esto lo podemos ver muy bien en la descripción me voy a coger estos ejemplos que me había puesto que había cogido al azar y vamos a ir a la página web de Societad he puesto aquí el código de contratación vale que era el que tenía en la presentación en el Z Zamora 0191 y en la descripción del producto se ve como bolsa de negociación es bolsa de Madrid negociación obviamente cualquier miembro que sea de la de la bolsa española pues como Puesa Renta 4 puede ser otro otro banco este producto si se fijan tiene 5 alfanuméricos es decir esto es una forma también de diferenciar que producto voy a poder negociar no solo por la bolsa española sino también por la plataforma Renta 4 Redirecto Plus o si tiene 6 alfanuméricos un segundito que les voy a poner el otro que había en la presentación y ahora cuando vuelva se lo digo aplicamos y buscamos aquí si se fijan el código de contratación del producto en este caso que tiene 6 alfanuméricos Sevilla Burgos 2 Yugoslavia Pamplona Yugoslavia aquí no va a tener bolsa de negociación bolsa de Madrid se van a encontrar con bueno una forma de que Societet tiene de llamar a las bolsas de negociación en función de que es donde quería llegar el broker o la entidad financiera con los que puede negociar el producto en cuestión en este caso como vemos es un multibar ilimitado que es sobre Inditex es un short multiplicado por menos 2 este producto se podría negociar a través de Renta 4 como les ven aquí Renta 4 negociación Renta 4 Redirecto Plus si se podría y también a través del broker Trade Republic eso es muy importante y yo creo que es una forma muy fácil de diferenciar los dos tipos de producto para saber si son de exclusividad de las plataformas de estas dos entidades o a diferencia del de 5 afanoméricos que se puede negociar a través de la bolsa es decir de cualquier miembro de bolsas y mercados españoles este producto como les insisto también se podría negociar a través de Renta 4 Directo Plus vuelvo a la presentación y ahora si me la ha cogido si la he vale como les decía bolsa de negociación bolsa de madrid y el nombre que le da SSTN que se puede encontrar o EUWAX o si no Spectrum vale pero vamos lo importante es en este caso los los bancos o las entidades financieras con las que pudieran negociar ese producto que viene justo debajo tema de precios que sí que me gustaría verlo se supone se supone que la tanto la web de SSTN como en el caso de la web de Renta 4 si ustedes eligen un producto que está cotizado en la bolsa española por ejemplo que se puede negociar tanto por BME como por Renta 4 Directo Plus van a ver tanto en la página del broker en este caso de Renta 4 como en la página web de SSTN van a ver los mismos precios tanto de compra como de venta en el caso de de la web de SSTN sí que eso es un tema que siempre nos han comentado es importante que obviamente como es el emisor tiene un servicio de precios en tiempo real gratuito pero hay que tomar en cuenta que en algún momento pueden llegar a ser operativos es decir que hay una conexión lenta porque es una web que está montada obviamente con un montón de información ¿vale? entonces tienen que tomar en cuenta que tanto los precios que en principio sí son en tiempo real pero sobre todo el tema de los gráficos que ahora lo veremos con un ejemplo puede haber un pelín de retraso de delay como se dice en inglés en cuanto a la página de Renta 4 obviamente evitando problemas de conectividad etcétera sí que van a tener siempre también los precios en tiempo real gratuito pero sí que para productos me da igual que sean en exclusividad de Renta 4 Directo Plus o de BME Renta 4 dispone de dos canales de acceso directo ¿vale? con los suministradores de precios es decir en el caso de BME obviamente con BME y en el caso de esos siete tenemos directamente con la mesa de traders ¿vale? que a través de un canal nos llegan esos precios de hecho no solo nos llegan los precios sino que como podremos ver ahora cuando vuelva a la parte de los buscadores podrán ver también los volúmenes que es algo muy importante a la hora de negociar cualquier producto cotizado algo que siempre me gusta decir es que a la hora de negociar cualquier producto cotizado tengan las dos webs abiertas es decir la web del emisor que tiene gran información sobre sus productos y obviamente la web de su banco de su entidad financiera con quien opere volviendo a los buscadores ya más directamente en el de renta 4 voy a logarme y voy a compartir la pantalla con ustedes para ver directamente los ejemplos pues como verán aquí ya estamos dentro vamos a tener dos formas de ver los productos cotizados de SOCT general a ver que he perdido ya en el rato ahí estamos por un lado obviamente si queremos contratar tendríamos aquí la contratación y por aquí abajo pone a media altura pone guarras y otros pero es que va fatal la conexión me está costando mucho vale y aquí dentro de bolsas y derivados tenemos catalogado un buscador que obviamente aquí nos iríamos a guarras y otros no aparece como productos cotizados en nuestra web siempre siempre ha aparecido como guarras y otros porque llevamos tanto tiempo que tanta palabra ya no nos cabía entonces ¿qué vamos a tener aquí en el buscador? obviamente vamos a tener por tipos de producto como como les he dicho pueden negociar absolutamente todos los tipos de productos todos los emisores podemos buscar por su yacente o aquí en más filtros si tienen ustedes el código de contratación que era lo que les comentaba antes se podría poner directamente o si no quieren ninguna de las anteriores pues podemos ir por lo básico elegir los emisores obviamente si eligiésemos BNP Paribas solo nos va a salir una plataforma de negociación que es la de BME si elegimos Societal General si le doy bien el mercado de contratación obviamente por un lado BME como les decía y por otro lado Renta4 Directo Plus volviendo al ejemplo que he buscado antes en Multiborra que si no recuerdo mal era el FAMOR 0191 y así les enseño cómo aparece un producto de BME listado perdón listado en la bolsa española como aparece en Renta4 vale aquí está que eran los que les quería enseñar como ven aquí el código de contratación es el mismo es decir no está si tuviésemos cotización aquí arriba no iban a negociar productos distintos la cuestión es que en Renta4 lo tenemos configurado de esta forma para que vean directamente lo que les comentaba de los precios es decir tenemos por un lado este Multiborra que como ven aparece ahí la D de delay de retraso ¿por qué? porque es la conexión con BME es decir BME está cerrado desde las 5 y media por lo tanto aquí no vamos a ver ningún precio no es que el emisor no esté poniendo precios sino que es que el emisor no está poniendo precios a través de la plataforma BME en cambio a través de la plataforma Renta4 Directo Plus que tiene aquí el icono vale que le sale justo aquí arriba ahora lo van a ver cuando pinche otra vez le sale en que una breve descripción de lo que es Renta4 Directo Plus al igual que si nos ponemos el puntero encima de esa Z que nos dice que es un Multiborra con una breve descripción como les digo aquí van a poder ver los precios del emisor con los volúmenes obviamente tenemos un subyacente Inditex que en la bolsa española ya está cerrado y con la hora de actualización vale entonces si ahora nos vamos aquí deberíamos ver el mismo precio si no hay ningún problema en ninguna de las dos páginas como ven aquí el emisor está poniéndose a comprar a 5.35 y poniéndose a vender a 5.42 es decir ustedes comprarían a 5.42 si atacaran el papel y como vemos no es el mismo precio ahora sí que ha cambiado vale va a tardar aquí un poquito en actualizar 18.42 25 como ven hay veces que puede tardar un poquito en actualizar pero como les marca como les marca justo la hora es lo importante bueno como como contrataríamos un producto pues como les decía en este caso por ejemplo vale podemos aprovechar que estamos en el buscador y con el carrito de contratación nos llevaría directamente a la página de contratación pero yo voy a entrar directamente también porque esta es la forma más rápida para que vean también la forma de llegar a la plataforma de contratación como ven sería aquí en contratación y warrants y otros en cuanto nos conectamos a la plataforma de negociación ya nos van a salir aquí pantallas con un pequeño buscador vale aquí es donde pondríamos donde pondríamos el producto en cuestión obviamente si ponemos aquí habría que seleccionar todo es lo único vale entonces lo ideal sería haber cogido directamente desde el carrito de contratación por eso les decía que era mucho más cómodo pero quería enseñárselo y aquí es donde introduciríamos la orden vale entonces volviendo al carrito para que vean que obviamente es mucho más rápido estaríamos pinchando en BME nos saldría la pantalla de la que veníamos con la cotización aquí tendríamos obviamente las órdenes realizadas hoy y aquí es donde ese producto le le hubiéramos buscado y aquí donde le contratamos que producto es el Z0191 lo hemos cogido de ejemplo podríamos aquí los títulos por ejemplo 1000 obviamente aquí no vamos a poder operar porque BME está cerrado de momento se los dejo así para que lo vean porque lo que me interesa es hablarles del tipo de órdenes qué tipos de órdenes van a poder realizar con cualquier entidad a través de la plataforma BME simplemente en cualquier producto cotizado van a poder introducir órdenes limitadas esas son las órdenes base de BME luego aparte puede ser que alguna de las entidades financieras con las que negocie que también hay una acción también en Renta4 es poder utilizar Stop Loss los Stop Loss son un tipo de órdenes bastante inadecuadas si me lo permiten para negociar productos cotizados en BME ¿por qué? porque si ustedes ponen vamos a ponerlo aquí sería comprar vamos a ver la cotización primero de cómo estaba cómo estaría cotizando si estuviera abierto en la plataforma BME estaría 5.35 por 5.42 pues nada podemos decir pues a mí me me gustaría entrar porque no me quiero quedar fuera si este producto se me fuera por encima de 5.45 que sería el precio de disparo y luego pues como mucho entrar a 5.50 ¿cómo funcionan los Stop Loss? pues obviamente si ese producto en BME ¿vale? importante la plataforma si ese producto en BME se negocia a 5.45 se negocia es decir se opera se hace una operación a 5.45 o superior ¿vale? que es la condición que le estamos poniendo a mí me va a saltar una orden limitada a 5.50 ¿qué ocurre en los productos cotizados? pues que obviamente no son como las acciones no se negocian a todos los precios Telefónica o BBV por seguir con el ejemplo que tenía mi compañero Rodrigo si está en 6.45 en 6.46 en 6.47 se va negociando en cada céntimo prácticamente o incluso en la mitad de un céntimo un producto cotizado no se va a negociar a 5.50 a 5.51 o 5.52 entonces de ahí que yo les digo que estas órdenes en plataforma BME no me parezca una orden adecuada porque puede ser que ustedes quisieran entrar a un precio disparo de 5.45 que luego le saltara a 5.50 y imaginemos que se ha negociado a 5.47 que obviamente le saltaría esta orden pero si justo de 5.47 pasa esto es un multiguar me ha dicho que era un short si no recuerdo no este era un long es decir que es largo si por cualquier cosa Inditex pasa y vale 5.50 el producto a lo mejor no vale 5.47 se puede poner 5.60 y ustedes se quedan fuera ¿por qué? porque no han llegado a ese nivel perdóname pero es que yo creo que no se está viendo la pantalla es que me cuesta seguirte y yo creo que es que no se ha debido oír mover la pantalla donde estás ahora mismo no estoy compartiendo una que se ve la contratación estás compartiendo la de renta 4 que están abajo los dos productos ahora 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 es que se puede perdonar pero se se desconecta pues nada vuelvo estaba aquí en la parte de contratación el valor hemos dicho el que teníamos de ejemplo y como les comentaba la plataforma BME que es la que he seleccionado que obviamente está cerrada y estaba hablando del tipo de órdenes aquí es vamos voy a empezar de nuevo así vemos como vale como les decía en BME solo van a tener órdenes limitadas y el tema de los stop loss que era lo que estaba comentando volviendo al ejemplo si pongo el precio de disparo de 5.45 que estaba haciendo el ejemplo si ustedes lo vieran y el cambio de 5.50 también podría poner fecha de vencimiento era lo que les comentaba si por cualquier cosa se cruza en BME a 5.47 esta orden como el precio de disparo es mayor o igual a 5.45 saltaría en BME como una orden limitada a 5.50 pero si por cualquier cosa en ese nanosegundo el producto se va a 5.55 ustedes se quedarían posicionados en mercado comprando mil títulos a 5.50 se quedarían fuera por eso decía que era una orden que personalmente la veo bastante inadecuada porque puede haber bastantes problemas ¿qué ocurre? que era lo que les iba a enseñar si pasamos a plataforma renta 4 directo plus voy a volver un momento para seleccionar desde el anterior buscador en el carrito para tenerlo más fácil y que nos salte la cotización y la podamos ver ¿vale? vemos que está en 5.34 por 5.41 ya estando aquí en renta 4 directo plus como hemos visto estamos hablando de un producto de 5 alfanuméricos es decir que se puede negociar por las dos plataformas tipología de órdenes de renta 4 directo plus como ven aquí van a tener bastantes más que la plataforma BME que también es otra de las diferencias por las que les animo a negociar a través de esta plataforma aparte de la limitada de BME obviamente van a tener a mercado yo como operador tampoco soy muy partidario porque prefiero limitar y ver a qué precio está cotizando también tienen posibilidad de stops pero aquí sí que les digo si les animo a utilizarlo porque no van a saltar por si hay un cruce sino que va a saltar por las posiciones que ponga el emisor es decir el emisor está comprando este producto a 5.34 vendiendo la 5.41 si nosotros ahora ponemos perdón un stop limitado que nos saltara a 5 de compra perdón a 5.45 y el cambio a 5.50 como antes en cuanto este producto esté cotizado el nivel de venta en 5.45 o superior esta orden ya va a trabajar como una compra limitada a 5.50 a diferencia de lo que ocurría en la plataforma BME que es solo con los cruces vale aquí son stops por posiciones de precios en cambio en BME son stops por cruces es decir por operaciones en el mercado ¿qué más tipología de órdenes tienen? esta es una que gusta mucho a cualquier inversor y en cualquier producto y que por desgracia en renta 4 solo la tenemos en exclusividad para esta plataforma para renta 4 y esto plus es lo que se llama una awkward es decir one cancel other es decir que ustedes pueden poner una compra limitada pues vamos a seguir con el ejemplo pondríamos primero una compra limitada la primera es la orden limitada podríamos poner una orden limitada por debajo es decir a 5.20 y ponemos el stop loss con el mismo precio de disparo de antes y a 5.50 de cambio si está el precio de venta igual o superior a 5.45 ¿qué ocurriría si esta orden la pusiésemos? bueno también podemos poner fecha de vencimiento que si lo recuerdo mal son 90 días ¿qué estamos haciendo con esta orden OCO? pues al final sería una posibilidad de entrar en este producto baje es decir baje a 5.20 o suba de ese 5.45 que nos hemos marcado de precio de disparo es una orden que suele gustar bastante y a nivel operativo yo creo que no hay ningún tipo de orden más el tema de reverse por ejemplo un segundito que voy a coger el código y se lo pongo como ejemplo vale bueno vamos a buscarlo por aquí por ejemplo tendríamos aquí los reverse convertible classic vale y podemos buscarlo directamente por aquí en vez de por la anterior nos va a salir uno que como hemos visto no tenía precios pues simplemente es uno de demo se me ha olvidado comentarles que si pinchan en en el en el código de contratación en el nombre aquí en azulito les llevaría directamente a la página web de Societe que es lo que me ha pasado a mí y si queremos negociar este producto pues sería tan fácil como ponemos aquí el código de contratación Soria Navarra 6 Jaén 7 Burgos vale ¿cómo se negociaría un reverse si pudiésemos negociarlo? al final normalmente suele emitir Societe los reverse son títulos es decir un título un bono en este caso porque es reverse con merge de volvón serían mil nominales es decir vamos a negociar como si fuera renta fija habría que poner mil nominales vale no un título mil nominales obviamente plataforma renta 4 directo plus aquí también se podrían poner todo tipo de órdenes y por ejemplo vamos a imaginar que estuviese en el 102 20% podríamos una orden limitada porque como les comentaba antes de empezar la exposición negocia en precios cupón por desgracia no le puedo enseñar el tema del cupón pero sí que voy a compartir la pantalla del producto a ver si con un poco de suerte podemos ver vale ahora sí verdad está la pantalla del reverse con merge de volvón sobre el grifols como ven no hay precios pero aquí abajo si se dan cuenta van a tener como les decía aquí cotizarían con el precio es cupón y aquí abajo tendrían el cupón corrido que pues en el ejemplo que les he puesto si estuvieran a 102,20 esto se hubiera negociado justamente desde a partir de mañana vale si hoy fuera mañana llevaría dos días de cupón corrido pues pongan el invento que sería 0.03% de cupón corrido entonces si comprásemos ese producto a 102,20 esos mil estaríamos hablando de 1.022 euros por un lado más el cupón corrido que hemos dicho que sería de de 3 centimos en tanto por ciento entonces el efectivo por el que ustedes van a van a operar va a ser del precio incluido el cupón corrido vale obviamente aparte el tema de comisiones que como les he dicho en estos productos sería del 0,25% del efectivo del efectivo es decir incluyendo el cupón corrido es la única diferencia porque como les he comentado el resto de de productos cotizados voy a volver a la presentación el resto de productos cotizados son son títulos y se negocian como acciones vale en este caso los rivers como renta fija y el resto de productos cotizados como si fuera una acción y yo creo que vale no se me olvida nada unos consejitos que sí que me gustaría o si se me ha olvidado en algún momento decírselo por el tema de conceptos conceptos de mercado como hemos visto el emisor siempre tiene la obligación de dar liquidez a sus productos en todo momento como ponía por ejemplo siempre a no ser que ocurran en algunos casos obviamente interrupción o subasta de volatilidad del subyacente que eso es algo que suele ocurrir bastante como les decía caída de la conexión con bolsa ya sea de caída de BME o caída de esos 7 BME también podría pasar vale o como les pongo de las máquinas de cotización igual que a ustedes el sky e internet en casa o yo estoy teniendo problemas de conexión pues obviamente el emisor también puede tener esos problemas de conexión otro de los problemas es que como les comentaba también anteriormente la mínima liquidez en el subyacente ya sea porque el subyacente sea poco líquido es decir se negocie poco o tenga horquillas muy amplias de precio por lo tanto el producto para replicar ese subyacente va a ocurrir exactamente lo mismo que cotizaría con horquillas muy abiertas y con volúmenes pequeños pongo aquí ojo minutos de cambios bruscos pues por ejemplo lo que ocurrió no hace falta en España muy lejos el viernes por la tarde los índices estadounidenses o sea los futuros en este caso también el DAX el Eurostox el IBEX que cotiza hasta las 8 de la tarde hicieron si me permite la expresión un rayajo es decir en un minuto o sea en un segundo y en dos segundos y en tres segundos vemos una caída prácticamente vertical 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 poniendo el ejemplo del SP que si no recuerdo mal estaba en en torno a 4100 si no recuerdo mal puede ocurrir también que pase de 4100 a 4040 60 puntos de caída en muy pocos segundos muy pocos minutos al final el creador de mercado no sabe qué precio dar a sus productos sobre ese subyacente por lo tanto en esos momentos no va a garantizar esa obligación de dar liquidez como pongo en la presentación ¿por qué? porque no sabe cómo está el subyacente si no sabe cómo está el precio subyacente no va a poder cotizar ese subyacente y luego otro obviamente de los casos es cuando la emisión se ha agotado como comentaba Rodrigo el tema de los bonus Warren y los reverse la volatilidad sí que afecta ¿vale? lo único que sí que es verdad que no afecta tanto como en otros productos cotizados como los Warren eso es muy importante perdón aquí estoy ¿qué les aconsejaría yo a la hora de invertir y porque claro aquí estamos hablando de Rodrigo y yo de Societad General pero hay otro visor que es BNP entonces es importante aparte de ver los precios de referencia del subyacente en el que quieran ustedes invertir comparar entre productos iguales es decir si nos cogemos un bonus Warren sobre BBVA con si no recuerdo mal el ejemplo de Rodrigo era en el Classic por ejemplo el bonus era 6 si no recuerdo mal no si si no recuerdo mal era 6 y la barrera 4 y medio si no recuerdo mal si fuera ese ejemplo de bonus nivel de bonus 6 nivel de barrera inferior 4 y medio perdón era nivel de bonus 7 nivel de bonus 7 y nivel de barrera inferior 4 y medio nos podemos coger el desconvencimiento junio del 2023 nos podemos coger ese producto de Societad General nos podemos coger ese producto de BNP y ver exactamente los es decir que sea el mismo tipo es decir un bonus Warren Classic o un bonus Warren Cup en este caso obviamente no estaríamos viendo strikes como ocurre en nuestros productos estaremos viendo nivel de bonus K o Classic y nivel de barrera inferior veríamos el vencimiento veríamos la paridad si las paridades son diferentes se pueden ajustar esas paridades vale y la divisa que obviamente en este caso no no habría que revisarla si esos productos son exactamente iguales si cogemos un bonus Warren Cup deberían de valer más o menos lo mismo pero hay veces que no valen exactamente lo mismo de ahí que siempre se les va a recomendar comprar el producto que esté más barato pero estar más barato entre productos iguales no que el producto valga un céntimo o dos céntimos vale ¿qué más consejos por temas de concepto de mercado? obviamente antes de invertir en cualquier producto ya sea cotizado sea un futuro sea una acción yo siempre les aconsejo si lo tienen que hablen con su asesor al final los asesores les pueden recomendar en función de su perfil o de sus expectativas de inversión les pueden ayudar a comprender otro tipo de productos o ayudarles con manuales como demostraba Rodrigo y saber porque a lo mejor no es un producto adecuado para usted comprar un certificado tracker o comprar un bonus warra vale entonces eso es yo creo que es un tema importante y más con todo lo que viene pasando a nivel MIFID y MIFID 2 como les decía hay que comparar entre precios de entre emisores con idénticas características y como están viendo tanto con Rodrigo como conmigo es utilizar las páginas web de los emisores vale y también si tienen cualquier duda no solo los teléfonos de su entidad financiera con la cooperan sino también su 7E tiene un teléfono gratuito y un email donde contestan muy bien todas las preguntas que les quieran hacer importante tema de la liquidez vale como les comentaba ya no solo que el subyacente sea poco líquido sino que haya momentos en que la liquidez sea escasa vale y sobre todo en temas se operan a través de RentaCota y Ectoplus a partir de las 5 y media en el mercado español vale que suele ocurrir bastante y por mi parte ahí tienen las dos webs por mi parte no se me ocurre nada no sé si queda por ahí alguna pregunta Javier pues no de momento mientras que nos despedimos si tenéis alguna consulta que hacerla podéis hacer a través del chat y se la hacemos tanto a Rodrigo como a Israel si a quien vaya dirigida como veis pues estos son productos un poco más complejos ¿no? de lo que son la inversión en acciones directas la clásica o una inversión en un fondo de inversión son productos que hay que conocer un poquito para utilizarlos correctamente que en función del posicionamiento que quieras tomar de mercado o de la operativa que quieras hacer pues son realmente útiles ¿no? pero sí que es verdad que en primer lugar lo primero que hay que hacer siempre en cualquier mercado y en cualquier inversión que hagas es conocer muy bien el producto en el que estás invirtiendo en este caso y si tenéis dudas porque este es el primer seminario de cuatro que vamos a hacer en los siguientes seminarios vamos a tratar otros productos y vamos a invitar también a un analista para que nos haga una serie de oportunidades de trading por decirlo así y ver cómo podríamos seleccionar el producto para replicar esa estrategia o para llevarla a cabo en función del objetivo que tengamos ¿vale? y en este caso pues como os digo siempre contamos con Société General como casa madre de los productos que ellos emiten que tienen una gama muy amplia y muy diferente y con un broker que nos ayudará a seleccionar esos productos como hoy ha sido Renta4 a través de Israel y que intentaremos pues transmitiros cómo funcionan estos productos cómo los podéis utilizar y cómo los podéis contratar veo que no entran preguntas esta sesión quedará grabada mañana durante el día estará puesta en la página web pero la enviaremos a todos los que os habéis apuntado a este seminario y el siguiente el próximo será en 15 días está publicado en la página web dentro de la sección de cursos si queréis apuntaros al próximo seminario pues nada ahí rellenáis el formulario igual que habéis hecho en este y os enviaremos el enlace de conexión para el próximo pues me parece que no hay preguntas no sé si queréis hacer alguna última aclaración o nos despedimos yo con mi parte ya está todo dicho espero perfecto perfecto pues si os parece lo dejamos Rodrigo algo más que comentar algún apunte de última hora que tengan muy buenas noches y sobre todo que sean prudentes a la inversión pero que no sean miedosos que estos productos molan exacto si si además son un poco diferentes y aportan unas posibles estrategias en tu cartera que los productos convencionales pues no te ofrecen esas posibilidades pues lo dejamos aquí Rodrigo muchas gracias Israel igual muchísimas gracias gracias a todos y a vosotros si os digo lo mismo mañana la grabación en la web y os esperamos en 15 días venga un saludo a todos hasta luego gracias